Música El viento es sutil lo que yo siento Al querer compartir de mis formas contigo mi cuerpo Un vicio infinito de arañarte En mi se extraña encontrarte Contra el viento y contra el mar Ay dime, como puedo parar este vicio Como puedo parar este vicio Este vicio de amor Hay vicio infinito de arañarte En mi se extraña encontrarte Contra el viento y contra el mar Ay dime, como puedo parar este vicio Como puedo parar este vicio Este vicio de amor Música Es algo tan desconocido Que miedo a veces me da Por todo lo que hemos vivido Un tiempo perdido Por nada Y siento un gran coraje Que maldigo cuando me estás Es algo inacentable Cuando estás presente Me vuelvo Que me vuelvo Hay vicio infinito de arañarte En mi se extraña encontrarte Contra el viento y contra el mar Ay dime, como puedo parar este vicio Ay dime, como puedo parar este vicio Como puedo parar este vicio Este vicio de amor Hay vicio infinito de arañarte En mi se extraña encontrarte En mi se extraña encontrarte Contra el viento y contra el mar Ay dime, como puedo parar este vicio Como puedo parar este vicio Este vicio de amor Música Vicio de tenerte Vicio de besarte Quisiera en tu alma escarbar La forma que tienes de amar Para conocerme Vicio de tenerte Vicio de besarte A través de tu instinto carnal Y al fin descubrir En ti lo infinito Vicio de tenerte Vicio de besarte Lo que yo siento al querer compartir De mis formas Contigo mi amor Vicio de tenerte Vicio de besarte Y dice Y esta vicio que yo tengo No me lo puedes quitar Música 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 Oye, echa pa'lante Pero ponga Música Música Un aplauso por ustedes Que se escuchan este cielo Música 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 Por todo lo que hemos vivido Tu tiempo perdido Y yo siento un gran coraje Música 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 Ay que vicio tengo yo de ti Buenas noches Medellín Música Gracias por ver el video.